Polémica, denuncian fraude en la elección de Miss Universo Ecuador. Mara Topic de Guayaquil fue la ganadora. Yo soy Marco Guadalupe. Ecuador ya tiene su representante para Miss Universo 2024 y es Mara Topic quien representó a Guayaquil. La elección se dio en la ciudad de Machala el sábado 8 de junio, pero al parecer no todos quedaron contentos. El top 3 final fue bastante predecible. Las tres favoritas, desde que inició el concurso, hace algunos meses, pues llegaron a ese momento. Katherine Spin quedó en tercer lugar y agarraditas de la mano quedaron Mara Topic y Nadia Mejía. Pero antes de entrar con la polémica, analicemos un poco cómo fue la noche. El show para mi gusto fue un poco lento al inicio y muy apresurado al final. Iban dos horas de transmisión y ni siquiera se había nombrado a las 12 semifinalistas, que luego fueron 13 porque dijeron que el jurado no pudo tomar una decisión, no pudieron sacar 12 y sacaron 13. La cosa es que las miradas estaban sobre las favoritas. En la pasarela de traje de baño, la verdad es que tanto Mara como Nadia lo hicieron espectacular. Las dos tienen unos cuerpazos. Mara Topic lució toda la noche el cabello recogido, primero en esta cola y luego ya para el vestido final cambió de peinado un poco. Hablemos entonces de los vestidos, de las dos que están en controversia, obviamente. Las dos cambiaron de vestido de lo que vimos en la preliminar a lo que vimos en la noche final. Nadia Mejía optó por este vestido que la verdad a mí me parece muy bonito, muy diferente, muy chévere y me gustó en realidad. Dime en los comentarios si te pareció un vestido acertado o no. Y Mara Topic también cambió de vestido por esta opción. Bastante arriesgado llevar el cabello absolutamente templado hacia atrás y con este moño. Ya sabemos que Mara también ha dicho en otras ocasiones que ella utiliza mucho pelucas porque tiene muy poco pelo debido a una enfermedad autoinmune que le afecta y tiene problemas de calvicie. Y llegó el momento de las preguntas. La verdad en este tema el show fue un poco extraño porque no hubo ni selección de preguntas, ni al azar ni nada, sino que las preguntas fueron designadas a cada una, lo que a mí me hace pensar que ellas ya sabían lo que les iban a preguntar. En el caso de Mara Topic la pregunta fue cómo llegó al éxito. Y ella dijo algo ahí de que siempre le gusta hacer un test de qué tanto sabes de Ecuador a sus amigos y que siempre habla con todo el mundo sobre Ecuador. Este fue un momento viral donde vemos a Jan Topic, un político ecuatoriano, que es hermano de Mara Topic, mirando hacia abajo y prácticamente rezando para que la respuesta de su hermana sobre el escenario sea decente como para ganar la corona. Y al parecer lo fue, aunque algunos opinan que no. Nadia Mejía, en cambio, fue interrogada sobre su amor por el Ecuador y cómo se lo han inculcado. Ella obviamente mencionó a su padre, el famoso cantante Gerardo Mejía, dijo que era su ejemplo y que ella quería seguir sus pasos. Hizo la gran mayoría de la respuesta en español, aunque también metió pedacitos en inglés. A mí la verdad es que la respuesta de Nadia me pareció chévere, se la vio natural, orgánica, divertida, súper cute. A mí me gustó. Llegó el momento entonces en el que Mara Topic y Nadia Mejía estaban tomadas de la mano, esperando para enterarse quién era la primera finalista y quién era la Miss Universo Ecuador. Y los presentadores anunciaron a la primera finalista. Aunque aquí hubo un error de la presentadora, Giovanna Andrade. Y la salvó Danilo Carrera, por suerte. Los presentadores iban a anunciar a la ganadora y a la primera finalista. Dicen, primera finalista es Comunidad USA. Y luego Danilo Carrera dice, entonces tenemos nueva reina. Es y Giovanna Andrade nuevamente dice, Comunidad USA y además con muchísima fuerza. Esto generó una confusión terrible sobre el escenario y ni siquiera las chicas sabían quién había ganado. Hasta que Danilo Carrera tuvo que salvar a Giovanna Andrade diciendo, no, ella es la primera finalista. Entonces, la ganadora y Miss Universo Ecuador es, y mencionó a Guayaquil Mara Topic. Tienen que cuidar mucho estos detalles porque luego se generan hasta malos entendidos. Y pues Mara quedó muy emocionada. Las chicas salieron del backstage a abrazarla, a festejar y ella estaba feliz. Y la verdad yo también estaba feliz porque yo creo que cualquiera de las dos merecía ser Miss Universo Ecuador. Hasta que me metí a ver los comentarios de la página oficial del concurso nacional de belleza. En donde empezaron a postear obviamente que ella había ganado. Y mi sorpresa fue que en los comentarios nadie estaba contento. Voy a leer algunos para que vean que no me estoy inventando. Corona robada, la peor respuesta de las tres candidatas. Desaprovecharon a una mujer espectacular como Nadia. Ella hubiera logrado posicionar nuevamente Ecuador en el top de Miss Universo. Nadia para Miss Universo 2025. No es nuestra reina, no nos representa. Pluto nacional, Nadia no perdió, la perdimos. Nadia es Miss Ecuador Universo. Al menos designe a Nadia para el 2025. Esta organización resultó peor que la anterior. Esa corona es de Nadia. Concurso Nacional de Belleza falló a un país y desperdició a Nadia. Qué irónico, Shanice coronando a la que habló pendejadas de ella. Y eso tendrá repercusiones. Que disfrute su paseo por México. Concurso Nacional de Belleza falló. Éxitos a la nueva Miss Universo Ecuador. Pero Nadia Mejía era todo más todo. Jan Topic no pudo con la presidencia y regaló la corona a su hermana. Otra vez quedaremos pegados en Miss Universo. Queremos designarla a Nadia para el 2025. La nueva directora está Isa Guayo. Perdidos las ilusiones de ser top este año con Mara. La corona era de Nadia. Ecuador no tiene perdón a esto. De verdad que me costó muchísimo encontrar comentarios a favor de Mara Topic. Yo pensé que de hecho la gente estaría muy contenta. Pero todo el mundo está denunciando que no le gustó, que le parece un fraude, que no está bien, que hubiesen preferido a Nadia. Y me cuesta creer porque yo he hecho varios videos también sobre este proceso de Miss Ecuador. Y cuando hablábamos de Nadia Mejía, la gente criticaba muchísimo que ella no habla bien español y que su idioma materno es el inglés. Pero ahora veo que quizás no están tan contentos con la designación de Mara Topic como la nueva Miss Universo Ecuador y nuestra representante en Miss Universo. A mí me parece una chica muy guapa. Obviamente la belleza de las dos estaba ahí presente. No creo que la una era más bella que la otra. Espero que el jurado haya tomado una decisión buena y haya elegido quizás a la candidata con más proyección, con más potencial a la candidata que puede ir a impresionar en Miss Universo. Y es feo también que a una nueva organización así de la nada se le esté denunciando de que fue trampa, de que fue fraude, de que no eligieron a la mejor. Ya que recordemos que este es el primer año que el concurso nacional de belleza selecciona a la candidata para ir al Miss Universo. Antes lo hacía la organización Miss Ecuador, que ahora también va a designar a una Miss Ecuador. Aquí hay una polémica por si tú no te has enterado. ¿Por qué este año tendremos dos Miss Ecuador? En realidad no son dos Miss Ecuador. La una es Miss Ecuador y la otra es Miss Universo Ecuador. Miss Universo Ecuador ya está electa, es Mara Topic, y ella irá al concurso Miss Universo. Todo este proceso para que ella vaya a Miss Universo estuvo a cargo del concurso nacional de belleza de Thais Panuz, que es la dueña de este concurso nacional de belleza. Y ahora también es quien tiene la representación oficial para el Miss Universo en Ecuador. ¿Estamos? La otra organización era de María del Carmen de Aguayo, que ella tiene el nombre Miss Ecuador. Es de ella y pues no le puede donar a nadie, así que sigue eligiendo a la Miss Ecuador. Pero ahora esta Miss Ecuador, que va a elegir María del Carmen de Aguayo, no va a ir al Miss Universo, sino que va a ir a otro concurso, que si no estoy mal, es del Miss International. Así que hay dos, muy parecidas, pero Mara Topic es quien va a ir al Miss Universo y quien elija a María del Carmen de Aguayo, pues ella irá al Miss International. ¿Está claro? Bueno, déjame en los comentarios entonces si te parece que la elección de Mara Topic estuvo bien o hubieses preferido a Nadia Mejía. A mí me parece una gran representante, una chica a la que hay que darle la oportunidad. Tiene 29 años, vive en Estados Unidos, así que supongo yo que habla muy bien inglés también. Es actriz, es productora de televisión, está muy metida en la industria, en el medio, tiene buena pasarela, es alta, delgada, bonita. Vamos a ver cómo lo hace en el concurso internacional y hay que echarle porras porque ella es la ganadora, nos guste a quien nos guste y quien va a decir Ecuador en el Miss Universo es Mara Topic, que a mí de manera personal me parece una buena representante. Nadia Mejía también me ha parecido una buena representante, pero el jurado, por algo, eligió a Mara Topic. Vamos a ver. Dele absolutamente todas tus opiniones en los comentarios y no te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye.